Antes de abrir las líneas para que usted pueda empezar a votar, los jueces tienen que tomar una decisión muy importante. Ellos van a elegir lo que para ellos haya sido la mejor interpretación de la noche. Ese participante va a ser el protegido o la protegida de los jueces gracias a State Farm. Pues bien, los jueces ya han escuchado los 7 números musicales de hoy. El o la participante que se ha elegido recibirá su pase la semana próxima sin pasar por el voto de la audiencia. Miembros del jurado, le denle la palabra. Y esa es otra parte difícil de empezar aquí para ser que en esta mesa, periodo cristiano. La verdad es que como dijiste bien, la mejor interpretación de la noche no significa solamente cantar. Tiquiti, 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 putonga, putonga. No, 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 no. ¡Guchita! ¡Guchita! ¡Paparazzi papi! ¡Paparazzi! ¡Paparazzi!